¿Puedo hablar contigo? Digo ahora, ¿tienes un minuto? Sí, sí, un momento, ¿vale? Termino esto y ya hablamos. No, quiero que me escuches ahora mismo. Vale. Oye, yo te quiero. Y te he querido siempre, desde aquel día que me salvaste del follón de la intoxicación. ¿La crema de los bollitos? Sí. Y por eso, porque sé quién eres, no puedo seguir adelante. ¿Qué has dicho? No puedo seguir adelante. ¿Estás diciendo que me dejas? Es el único modo que me queda para decirte que estás enfermo. Alba, ¿aún sigues con lo mismo? ¿En serio? ¿Qué has hecho en las últimas 72 horas? ¿Cómo que qué he hecho? He hecho mi turno, he ido al... Ya te digo yo lo que has hecho. Has hecho un turno doble aquí, y luego te has ido directo al Street Hell Tour, y luego te has ido a casa, y has descansado, ¿qué? ¿Tres horas? He curado a personas. ¡He curado a personas! ¡No he estado divirtiéndome! Tú haces que parezca algo malo. ¡Es malo para ti! Si querías una excusa para dejarme... Haberte buscado una mejor. ... ... ... ¡Y a mí a mí a mí a mí a mí a mí me da una excusa! Gracias.